Los 6 mejores kits de belleza para regalar a una mujer He probado el pack L'Oreal Paris Revitalif Filler y estoy muy impresionada con los resultados. La crema y el serum son muy hidratantes, y han reducido visiblemente las arrugas en mi cara. Además, el serum de retinol ha ayudado a mejorar la textura y apariencia general de mi piel. Me encanta que el pack incluye 7 sobres del serum para una semana de tratamiento intensivo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un cuidado facial efectivo. Me encantó este set de regalos originales para mujer de cuidado del cuerpo orgánico. Los 5 aceites en miniatura de 30 ml cada uno son la combinación perfecta para mimar mi piel de pies a cabeza. La manteca de karité es un hidratante intenso, el aceite de argán tiene propiedades antioxidantes, el de yoyoba ayuda a regular la producción de aceite en la piel, el de almendras es un excelente emoliente, y el de ricino fortalece el cabello y las uñas. Además, que sea vegano es un gran punto a su favor. Totalmente recomendado. Me encanta el cofre de regalo Rituals de The Ritual of Sakura. Los productos son absolutamente divinos y me dejan la piel increíblemente suave e hidratada. La leche de arroz y la flor de cerezo fusionan sus fragancias para proporcionarte una experiencia de spa en la comodidad de tu hogar. El set incluye una loción corporal, un gel de ducha, una espuma de baño y una vela perfumada, todo presentado en una elegante caja de regalo. Este cofre es una opción excelente como regalo para una persona especial, o para ti misma. Lo recomiendo completamente. Este set de regalo para el día de la madre es increíble. Todos los productos son orgánicos y tienen una fórmula anti-edad, lo que es ideal para mi piel madura. El sirum de ácido hialurónico y la vitamina C-A, y realmente mejoraron la textura de mi piel, mientras que la crema anti-arrugas Satin Naturel dejó mi piel hidratada y suave. Me encantó el empaque de regalo también, realmente hizo que todo se sintiera muy especial. Definitivamente recomendaría este set de regalo para cualquier madre que quiera mimarse un poco. Estoy enamorada de este set de baño de Body Earth. La fragancia a rosas es delicada pero duradera, y cada uno de los productos de la caja es una verdadera delicia para los sentidos. Me encanta el gel de ducha y la manteca corporal, realmente hidratan mi piel en profundidad. La crema de manos es perfecta para llevar en mi bolso, y la loción corporal es un verdadero placer después de la ducha. El jabón es suave y deja mi piel suave. Este set es el regalo perfecto para cualquier mujer que ame el cuidado personal y el aroma floral. Esta caja de regalo para el día de la madre es simplemente maravillosa. Contiene cuatro cremas de manos con manteca de karité francesa, con aromas a verbena, rosa, lirio de los valles y almendras que me dejan las manos hidratadas y suavecitas. Además, incluye un perfume que también es una delicia para el olfato. La presentación es espectacular y es un regalo ideal para cualquier ocasión. Definitivamente recomiendo este producto a todas las mujeres que quieran cuidar y engreir sus manos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.